Y muy preocupadas a la comunidad de Buenaventura, sus calles están inundadas de basura después de que la comunidad donde funciona el botadero decidiera cerrarlo por los incumplimientos de varios compromisos adquiridos por la alcaldía. Este es el estado en que permanece la ciudad desde hace cuatro días, cuando la comunidad de Córdoba decidió cerrar el botadero de Buenaventura. Los afectados explican por qué tomaron esta decisión. El mantenimiento de la quebrada del venado por valor de 330 millones de pesos, la construcción de un muro de protección de la quebrada del venado vale 1.500 millones de pesos, la compensación forestal por valor de 750 millones. Mientras tanto, los habitantes de Buenaventura no entienden por qué tienen que convivir con estas basuras y soportar los malos olores. No, le cuento que esto es un caos, tremendamente. Ahora venía y miraba como, por ejemplo, hay sitios de comida y todo, y al lado está completamente lleno de basura. Es algo terrible, terrible. La verdad que malos olores en toda la ciudad y todo perjudica el medio ambiente. Por su parte, el alcalde Edinson Víoscar Ruiz, quien no se encuentra en la ciudad, dijo fuera de cámaras a Noticias Caracol que no hay recursos para solucionar estos problemas de la comunidad. Hasta tanto no se le cumplan los compromisos a la comunidad de Córdoba, donde queda el botadero. Los sitios emblemáticos de la ciudad, como el boulevard, seguirán así, llenos de basura. Desde Buenaventura, Ángel Alberto Lurduo y Noticias Caracol.